decidió modificar la corona que utilizaría para evitar una larga lista de maldiciones parquer utilizar a la corona de la reina isabel madre de isabel segunda en la corona de la reina consorte por lo que la maldición sería de efecto fue reemplazada con diamantes de la colección de isabel segunda el hijo de rose hamper y tuvo un importante papel en la coronación de carlos tercero así se vería lady dice hubiese asumido el trono tras la coronación de carlos tercero los mensajes ocultos en el vestido de camilla para la coronación de carlos tercero coronación de carlos tercero camilla parquer se lució con un look delicado y sofisticado camilla parquer camilla parquer fue oficialmente coronada como reina consorte el pasado sábado en la abadía de westminster y fueron muchas las críticas que llovieron a su alrededor por parte del pueblo pero como si estuviera acostumbrada a las tragedias y las malas miradas la esposa de carlos tercero decidió modificar la corona que utilizaría para evitar una larga lista de maldiciones que se arrastra en la monarquía durante años las historias que persiguen a la corona británica son infinitas y como institución religiosa suelen ser creyentes de las maldiciones y los caminos que los alejan de su rol como supremo de la iglesia en inglaterra sabemos que el rey carlos es una figura activa por preservar el medio ambiente y volver a utilizar elementos ya existentes fue de esta manera que el nuevo monarca no tuvo piezas diseñadas exclusivamente para él en su coronación y simplemente restauraron las prendas o las adaptaron a la modernidad para ser utilizadas camilla en medio de la decisión acerca de la corona que utilizaría rechazó con firmeza aquella que arrastra una maldición y es que se esperaba que parquer utilizara la corona de la reina isabel madre de isabel segunda la cual tenía un gran diamante como joya protagónica de la corona se trata del diamante ko h y no or una piedra preciosa proveniente de la india y por el que se desataron varios conflictos entre países ya que se acusa al reino unido de haberla robado como la mayoría de los lujos que tienen en el palacio de buckingham el diamante se encontraba en la corona de isabel segunda y pasaría a estar en la de camilla pero según la leyenda todo aquel que lo use estará maldito y sufrirá fuertes tragedias según explicó nuria una influenciar especializada en la realeza únicamente afecta en los hombres pero desde los comienzos aquel diamante se insertó en la corona de la reina consorte por lo que la maldición sería de efecto rebote en el rey la esposa de carlos utilizó la corona de maría de tec esposa del rey jorge v la cual llevaba el diamante maldito pero fue retirado para colocarlo en la corona de la reina consorte isabel cuyo diseño era muy similar al de maría finalmente la corona de camilla parquer fue reemplazada con diamantes de la colección de isabel segunda descartando la piedra que yo he hecho y no y tuvo que ser restaurada ya que la última vez que se usó fue en 1911 y